Yo soy docente, tengo derecho a decir, bueno, por esto, por esto. Yo me había anotado para decir otras cosas, pero lo que quiero decir, como se va a hablar del tema de la carta, yo creo que en la carta no puede faltar toda la cantidad impresionante, digamos, el descaro inusitado que están haciendo desde toda la derecha internacional y nacional, desde todos los sectores tratando de boicotear al gobierno de Cristina, haciéndole sabotajes cotidianos permanentes, yo viajo en tren todos los días, es una cosa que es un descaro total cómo le hacen un sabotaje al gobierno, pero no solamente en los arrojales, en los colectivos, en el trato de la gente, a todo nivel. Y además lo que sacó el diario La Nación, ¿no es cierto? No sé si se enteraron de lo del grupo en el 55, que es un descaro. Si no puede quedar eso impune, como los tipos digan que ellos no se vuelven. Es decir, acá se toman como natural cosas, que no son naturales, hay que descararlos. Y decirles, diré, ustedes añoran a la dictadura, señores, no es que... O sea, acá no es un problema, digamos, simplemente de que no les gusta que Cristina tiene el cero de un lado o de un lado. Acá adoran la dictadura, lo que quieren es volver a la dictadura. Además, lo dicen todo el tiempo con los medios de comunicación. Entonces yo estoy, independientemente de esto, tengo que preparar el acto que es el lunes de los lápices, de la noche de los lápices para la escuela, entonces anduve recabando textos y estoy preparando el acto. Bueno, encontré un texto, que lo vamos a leer el día del acto, del año 1925. 1925, donde Freud, Freud, Sigmund Freud, habla de que el poder de los medios de comunicación, cómo pueden lavarle la cabeza a la gente y hacer cambiar una ley que favorece a la mayoría, que lo vamos a leer en el acto escolar que me toca a mí en el día. Pero entonces, nosotros tenemos que desnudar todo eso, porque es un descaro ya inusitado que se publique en un diario, eso es para hacerle un juicio, por apología del delito. Es decir, es de tal gravedad, tomamos como una cosa natural nosotros, lo que no es natural. Esto es un intento de golpe permanente. Pero desde que subió Cristina, desde que subió Néstor, acuérdense que a Néstor lo dejaron gobernar para que les arreglara el país y pudieran seguir afanando. Pero después que llegó Cristina, no se olviden que ella subió el 10 de diciembre del 2007, primera elección, y el 13 que apareció. Las valijas esas que venían desde... Todos los días, las 24 horas del día, los 365 días del año están operando. Y yo pienso que eso hay que decirlo en la carta, con todas las letras, cómo operan desde todos los medios, desde todos los ámbitos, desde todos los sectores, y que todo esto viene de San Quilés, viene dirigido por Estados Unidos. Hace dos días recordamos al pobre Salvador Allende. ¿Quién tiene la menor duda de que todo eso lo hizo Estados Unidos? ¿Y ustedes tienen alguna duda de que todo esto también lo está haciendo Estados Unidos? ¿Quién paga la campaña de masa? ¿De dónde sale la lista de la campaña de masa? Bueno, todo eso hay que denunciarlo en la carta, porque es así. A mí no me cabe la menor duda. Aplausos